Del libro del profeta Isaías Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros María, es el nombre de la mujer elegida por el Señor desde toda la eternidad para ser la madre, la madre de su hijo, Dios hecho hombre María es la figura que encarna el Espíritu del Adviento el tiempo de preparación a la venida del Salvador ¿Por qué? Porque como nos recuerda San Bernardo gracias a María fue que la primera venida del Señor la venida humilde, la venida en carne la venida a través de su nacimiento en Belén se ha llevado a cabo María, durante el tiempo desde la concepción por obra del Espíritu Santo hasta el nacimiento del Salvador ha llevado en su vientre a Jesús y por tanto, encarna el espíritu de todos los hombres y mujeres que se ponen en camino para que Jesús nazca en sus vidas ciertamente María, con su paciencia con su amor y con su confianza en la obra y en las promesas de Dios encarna la disponibilidad que todos debemos de tener para que Jesucristo nazca en nuestro corazón por eso es que las oraciones y la liturgia del tiempo de Adviento resaltan la figura de María porque Dios ha hecho obras grandes en ella porque Dios ha manifestado su grandeza en la sencillez de la Santísima Virgen María y aunque tradicionalmente los católicos hablamos de que mayo es el mes de María realmente, desde el punto de vista litúrgico es el tiempo de Adviento el tiempo mariano por excelencia en estos días celebramos dos fiestas que nos recuerdan ese amor de Dios a través de María y la misión de Madre del Salvador que le han comendado la primera, el 8 de diciembre la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María que recuerda como Dios hace grandes obras en nuestra pequeñez y como Dios prepara las vidas de aquellos que escoge para el nacimiento del Salvador y la segunda fiesta, Nuestra Señora de Guadalupe que nos recuerda como en este camino de esperanza María actúa como Madre especialmente para sus hijos más necesitados siendo como los hijos o con Jesús un abrazo de la ternura de Dios por eso, en este tiempo de Adviento oremos con la intercesión de María ruega por nosotros Madre de la Iglesia Virgen del Adviento Esperanza Nuestra de Jesús la aurora del cielo la puerta Madre de los hombres de la mar estrella llévanos a Cristo danos sus promesas eres Virgen Madre la de gracia llena del Señor la esclava del mundo la reina alza nuestros ojos hacia tu belleza guía nuestros pasos a la vida eterna Amén 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 Gracias.